Todas las carreras de psicología tienen distintos proyectos formativos. Yo te diría que el sello distintivo de nuestra carrera tiene que ver con una formación en un alto sentido social. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que nuestro psicólogo, junto con una formación rigurosa, teórica, metodológicamente bien fundada, tiene una perspectiva puesta en generar y formar psicólogos para Chile. ¿Qué quiere decir psicólogos para Chile? Quiere decir psicólogos que estén en contacto con las necesidades y la realidad de nuestro país. Además, podemos decir que nuestro sello es una formación generalista, diversa y plural, es decir, con una mirada amplia de la psicología y de su ejercicio que permita al futuro psicólogo desempeñarse en las distintas áreas y ámbitos que el mercado de la psicología le puede ofrecer. Nuestra carrera es una carrera que tiene una rica vida universitaria, donde formamos una comunidad, los estudiantes, los profesores, los funcionarios, donde la formación nos pasa solo al interior de la cátedra, de la clase, sino que nuestra formación se basa en el contacto, en el intercambio de ideas que se produce con todos los miembros de su comunidad. Gracias.